Hola, vamos a hacer otro videito, pero como siempre vamos a calentar 10 minutitos, ya saben, vamos a hacer un trotecito leve, sale, acompáñenme. Listos, vamos a hacer este ejercicio, durante 1 minuto, 4 series, es control orientado y golpeo, control orientado y golpeo, con las dos piernas antes de hacerlo, los dos perfiles. ¿Listos? Ahora vamos a controlar el balón con el pecho, vale, la aviento con la mano a la pared, la bajo con el pecho, la controlo, la levanto, y así, 12 veces, 4 pasadas, sale, y la controlo, levanto, y la controlo, levanto, y la controlo, y la controlo, vale, así, así, más o menos. Ahora igual, vamos a aventar el balón con la mano, y la bajamos con la parte interna, 12 veces, 4 pasadas, sale, venga. La bajamos, siempre con su pierna dominante, con su pierna buena, sale, listos, sale, ahora vamos a tratar de dominarla contra la pared, o sea, que no caigan, vamos a empezar con 2, 3, le van subiendo, o sea, háganlo por tiempo, un minutito, 4 veces, sale, vean. 1, 2, 3, y así le van subiendo, vale, las más que puedan, entienden. ¿Listos? Ahora igual, un minutito, 4 series, pero con el empeine, empezamos, 2, 3, las que puedan, sale, 2, 3, vamos a ver, así le van subiendo. Listo, y para terminar, vamos a aventar el balón, jueguen con el un ratito, ya deben de poder hacer varias dominadas, vale. Traten de hacer una yuna. Gracias.